Hija de Eduardo Graña Luza y Liliana Petrochi. Estudió en el Colegio Alemán Santa Úrsula de Lima. Una vez graduada, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Se inició desde muy joven en televisión con la telenovela Infantil Cero en Conducta en Panamericana, TV, donde interpretó a Cintia, una niña de padres separados que lideraba a la pandilla de las niñas malas. Posteriormente Graña formó parte del grupo musical Hexágono y actuó además en numerosas obras de teatro. En 1996 ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa para estudiar la actuación. En 1997, Alexandra retornó a la televisión para hacer un rol antagónico en la rica Vicky bajo la mano del director Michel Gómez Sanoli, en donde compartió roles junto con Virna Flores e Ismael La Rosa. En 2003, protagonizó la telenovela Demasiada Belleza, emitida por Frecuencia Latina. Posteriormente, Alexandra viajó a México para participar en la telenovela Ruby, 2004. En el 2006 participó en Las dos caras de Ana producida por Lucero Suárez. Y en el 2008, participó como antagonista en Querida enemiga de Televisa, junto a Ana Layevska, Gabriel Soto y María Rubio. En 2010, Alexandra se unió a las filas de TV Azteca. Participó en la telenovela Entre el amor y el deseo, junto con Víctor González y Lorena Rojas. El mismo año en Perú, actuó en la serie policial Tribulación. La batalla antes del fin, inspirada en temas bíblicos, realizada íntegramente en alta definición y con efectos especiales. En teatro, estuvo en el musical Sean Track, Maldita fama y en la obra El celular del hombre muerto. El 2 de febrero de 2012 nació su hija Maquena, fruto de su relación con su actual pareja Tariq Donofrio Divos. En teatro en 2012, Graña participó en la obra infantil musical Hadas. Seguidamente, participó en la serie de televisión Al fondo y Sitio. Graña formó parte de la serie Avenida Perú en 2013. Graña protagoniza la obra Frankie e Ioni en 2014.